Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy les traigo el pronóstico para el día viernes 11 de noviembre del 2022. Y comenzamos de una vez con el pronóstico del día viernes. El resumen del día jueves lo tendremos al final del video. Comenzamos con este encuentro por la segunda división alemana con el partido de Hossel Kiel contra Hannover 96, donde vamos por la opción más de 7.5 tiros de esquina, como opción más arriesgada más 8.5 tiros de esquina. Por aquí tenemos los últimos encuentros del equipo de Kiel, su último encuentro contra San Paolo y con 13 tiros de esquina. También tenemos el anterior partido de Hannover 96, en este caso en el número de tiros de esquina tenemos 13 tiros de esquina. Y así sucesivamente, si seguimos viendo el historial de ambos equipos, un encuentro muy parejo, se espera que hayan bastantes corners. Así que vamos por la opción más 7.5 tiros de esquina, para una cuota más alta más 8.5 tiros de esquina. Después, por la tercera división de Francia, tenemos el partido de Versalles contra Stéphus Briochin, donde vamos por la opción gana o empata Versalles. Para una cuota más alta, apuestas sin empate a favor de Versalles. El nombre de este equipo puede cambiar según su casa de apuestas. Les puede aparecer textualmente como aparece aquí, Versalles 78. Y vamos por esta opción, ya que este equipo de segundo en la tabla está haciendo una campaña excelente y se enfrenta al último, el equipo de Stéphus Briochin, que en toda la temporada no ha ganado ni un solo encuentro. Aquí tenemos los últimos encuentros de este equipo, efectivamente viene bastante mal. Por el contrario, el equipo local viene en una muy buena racha. Se espera que como mínimo logre sacar el empate. Así que vamos por la opción, gana o empata Versalles para una cuota más alta. Apuestas sin empate a favor de Versalles. Por esta misma competencia, tenemos el partido de Orleans contra Aranches. Vamos por la opción, menos de 3.5 goles. Para una cuota más alta, menos 2.5 goles. Ambos equipos con un promedio de gol bastante bajo. Inclusive el equipo de Aranches es de los menos anotadores en esta competencia. Específicamente el tercer equipo que menos goles ha anotado, con solamente 9 goles a favor. Aquí tenemos los últimos encuentros de los dos equipos. Vemos que el equipo de Orleans, inclusive viene dos partidos seguidos con el marcador de 0 a 0. También los últimos partidos de Aranches en general con pocos goles. Así que vamos por la opción, menos 3.5 goles o menos 2.5 goles para una cuota más alta. Luego por la primera división de Australia, tenemos el partido de United contra Melbourne Victory. Vamos por la opción, más de 1.5 goles o más 2.5 goles para los que quieran arriesgar más. Una liga muy buena para este mercado de goles. Aquí tenemos los partidos que van de esta temporada por parte del equipo de I-Lite. En cuatro de sus cinco partidos que ha jugado, anotaron ambos equipos. Inclusive su último encuentro terminó 4 a 2. Un partido con bastantes anotaciones. Se espera otro encuentro igual en esta ocasión. Así que vamos por la opción, más 1.5 goles o más 2.5 goles para una cuota más alta. Después por la segunda división de Países Bajos, tenemos el partido de Grapchap contra Young PSB. Vamos por la opción, más 1.5 goles o más 2.5 goles para los que quieran arriesgar más. Después tenemos el partido de Penlo contra Willem II por esta misma liga. También vamos por la opción, más 1.5 goles o más 2.5 goles para aquellos que quieran arriesgar más. Una de las mejores ligas para este mercado de goles. Aquí tenemos un gran ejemplo que es el resultado de la última fecha de esta liga, de la fecha número 14. Donde en la gran mayoría de partidos siempre se anotaron mínimo unos 2 goles. Igualmente en las fechas anteriores, como aquí lo vemos, todos son equipos con muy buen promedio de gol. Por aquí vamos a ver los últimos enfrentamientos. Entre estos dos equipos vemos que vienen de marcadores la gran mayoría de veces con mínimo 3 goles. Así que vamos por la opción, más 1.5 goles o más 2.5 goles para una cuota más alta. Bueno y les recuerdo que también tenemos nuestro VIP con apuestas combinadas también individuales con cuotas más altas que las que manejamos acá en el canal de YouTube. Adicionalmente y lo más importante de todo, para brindarle la mayor confianza, cada pronóstico cuenta con su respectivo argumento estadístico. Ahora vamos con el resumen del pronóstico que les di para el día jueves. En el partido de Elas Verona contra Juventus, acertamos en la opción, menos de 10.5 tiros de esquina, hubo 9 corners en este encuentro. En el partido de Rayo Vallecano contra Celta de Vigo, acertamos en la opción, gana o empate a Rayo Vallecano, termina 0 a 0. Después teníamos el partido de Lazio contra Monza con la opción, más de 1.5 goles. Finalmente gana Lazio 1 a 0. En el partido de Manchester contra Aston Villa teníamos la opción, menos de 2.5 goles a favor del Manchester. Se nos ve en los últimos minutos, ya que el Manchester logra remontar en esta ocasión. Y en el partido de Real Madrid contra Cádiz, acertamos en la opción, menos de 10.5 tiros de esquina, hubo 8. Y esto sería todo por hoy. No olviden suscribirse, dar like, activar las notificaciones y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias por ver el video.